Esto se hace porque se conmemoran tantas pavas en la República Argentina, en América total, que esto nosotros lo hacemos a, ¿cómo va a ser? honores. Lo hacemos para que la gente sepa que acá hubo un dueño, ¿no? Porque acá es tierra de Comechingones de Pampas, y que no estamos solos. A lo mejor en este momento decimos, no pasó nada, pero la presencia espiritual se siente acá. Lo que pasa es que la gente tiene tantos problemas que no se acercan. Hay unos que vienen a preguntar cada cosa que me admiro, porque como estamos en Argentina, no saben que acá hubo dueños de esta tierra. Queremos que los niños, como mi nieto, como todos los chicos de Villa María de Nueva, sepan que acá hubo gente que hay que respetar. Así como usted respeta a sus abuelos, a sus bisabuelos, o a su mamá, a su papá, esto es un respeto que tenemos nosotros, y queremos reivindicar, estamos reivindicando, queremos que se sepa que acá existió una raza que fue diezmada, que fue basalada, que fue un genocidio, lo que hicieron, porque le decimos, no tenemos historia. Yo sentí de boca de un sacerdote y de boca de un historiador que acá no existieron los orígenes. ¿Y cómo vamos a olvidar la historia que nosotros tienen? ¿Qué le voy a decir yo a mi nieto? Que acá no hubo origen. ¿De dónde venimos entonces? Si no sabemos, no tenemos la... La idea con esto es dar a conocer a la gente. Dar a conocer que acá, ¿quiénes somos los argentinos? Que tengamos una vez por toda la cultura que necesitamos. Queremos recuperar la memoria de los pueblos originarios, de los que ya no están, pero de los que todavía sobreviven, a pesar de todo. Nosotros recorremos las escuelas, las escuelas que nos solicitan. Cuando nos solicitan, allí estamos presentes para despertar, porque tenemos que alumbrar una nueva conciencia. Y además hablar bastante acerca de la identidad. Los pueblos originarios son uno de los pilares de nuestra identidad. Y ellos están silenciados, están borrados, están tapados, están cubiertos con un manto de silencio. Gracias.